¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los mejores músicos.com Hoy vamos a presentarles un programa muy especial porque es una mezcla de la música que siempre está presente en nuestros programas junto a las artes plásticas, pero antes de dar a conocer a nuestra invitada del día de hoy saludo con mucho afecto y cariño a mi compañera Janine Armando, muchísimas gracias y bueno pues estamos muy contentos porque vamos a presentar algo muy muy especial como Armando lo dijo sabemos que quien tiene un gusto por la música y por el arte pues evidentemente también se va a sentir muy inclinado hacia lo que vamos a presentar el día de hoy, una gran artista muy completa que tiene mucho que decir Así es, es una gran artista, ella nace en la Ciudad de México, estudia en la Ibero, diseño industrial y después empieza a crear este tipo de arte que el día de hoy vamos a presentar Ella se llama Adriana Torres Torches Hola, qué tal Armando, Janine, muchísimas gracias por esta pues invitación a tu programa y bueno pues aquí estoy para platicar Pues mira, es un programa que produce el Sindicato Único de Trabajadores de la Música y donde nos gusta presentar las expresiones artísticas de los mexicanos, de los artistas mexicanos y en este caso deseamos el día de hoy a una gran artista plástica Ah pues muchas gracias, el honor que me hacen A nosotros nos encanta Adriana, lo que nos transmite toda tu obra, creo que es una alegría como lo platicamos fuera del aire y además de que estéticamente es increíble, tiene mucho mensaje, tiene mucho fondo, platícanos un poquito qué hay detrás de tu obra Bueno, un poquito pues les platico de qué significa Torches, ¿no? Viene de mis apellidos Torres Sánchez y ha sido todo un concepto cerrado de abrazos Entonces lo que pinto son las historias de los Torchelos, que son los íconos que ya me representan junto con los abrazos y además tengo una postura artística que, bueno, he decidido tomar la bandera del Asperger del síndrome de Asperger y niños autistas Que eso es un tema muy, muy interesante Muchas veces no le damos importancia y ya en México empieza a haber fundaciones muy interesantes que están protegiendo y ayudando a los niños con autismo pero si tú lo estás plasmando, creo que tiene un significado muy especial y creo que te lo pueden valorar a veces más en otros países que ya están más avanzados en este tema que en propio México pero creo que vamos en el camino correcto Pero vamos en el camino y, bueno, este es un medio estupendo por eso, bueno, pues muchas gracias por la invitación Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido discapacitados por la comunicación ¿no? Alguna vez cuando hemos viajado a algún lado donde no conocemos el idioma en un momentito podemos sentir esa discapacidad en donde la gente se, pues le da miedo no te relacionas, no te comunicas, te discriminan y no entiendes, te sientes perdido Esa situación y esa sensación la viven los niños que, bueno, padecen este tipo de síndromes Yo creo que los niños autistas son niños sensacionales, tienen un talento impresionante Un IQ altísimo Altísimo Genio Entonces hay que echarle más ganas a esa parte para que en México se desarrolle mejores tratamientos y mejores terapias Y tengamos un poquito de más tolerancia porque se oye como muy bonito pero cuando te encuentras con alguien que lo padece pues todo el mundo queremos como que darle la vuelta Entonces es un poquito de más convivencia, de más tolerancia Son niños llenos de mucho amor y no nada más niños También los jóvenes y jóvenes adultos, adultos que no fueron diagnosticados a tiempo Entonces, bueno, es como mi postura, mi bandera Y a esto dedico mi obra Bueno, antes de iniciar con el musical ¿Por qué no nos muestras alguna...? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo, Adrián? Miren, esta es una exposición que tuve en la Universidad de Arkansas Esto fue el año pasado Me invitaron a través del Consulado de Arkansas que también quiero darles un agradecimiento Porque, bueno, pues la difusión es muy importante para nosotros los artistas plásticos La obra principal es justamente Rompiendo las barreras del idioma Bueno, a la mexicana Así lo titulé Y tiene que ver con esta piñata Y con estos íconos de comunicación Yo pinto en acrílico Y es una técnica mix media Que ya me van conociendo la gente Que es muy particular mía Soy experimental Está preciosa Muchas gracias Mira, aquí estamos viendo alguna parte de tu obra ¿Esta cómo se llama? Esta es una exposición que tuve el año pasado En Soho, en la ciudad de Nueva York Esta se llama Pintando bajo la lluvia Este azul Sigue los gigantes de colores Y la historia Historia de amor Es un tríptico Y bueno, todos coinciden con los torchelos Los vemos aquí Y todos, bueno, con este ícono Que para mí es un abrazo Y hay que decirlo, Armando Platicaba yo con Adriana Lo difícil que es para un artista de pronto En cualquier campo del arte Encontrar un sello propio Una personalidad Y Adriana lo ha encontrado Los torchelos Son estos símbolos Que, bueno, están abrazando Son estos humanos Los seres humanos están abrazando de amor Y ya es un ícono de ella Incluso en las piezas de joyería Que vamos a estar platicando más adelante Pero creo que eso es básico El productor nos está mandando un musical ¿Te gusta la música? Me encanta Pinto música también Pintas música Maravilloso Bueno, vamos a hablar de eso más adelante Y vamos a ver qué sorpresa nos tiene Nuestro productor Con uno de los musicales de jazz Más importantes que han sucedido aquí En los mejores músicos Perfecto Punto com Continuamos No le canto Gracias Bueno, este programa está dedicado A las artes plásticas Y a la música Estamos con Adriana Torres Torches Torches ya nos dijo ella Que es una composición De su apellido Torres Sánchez Pero bueno, está padre Porque además Le has creado Ese nombre A tus pinturas No hace expresión De amor De abrazos De pinceladas ¿No? Los torchelos ¿No? Así es Bueno, los torchelos Tienen personalidad propia A veces me dicen Son niños, son niñas No Son más bien emociones Entonces Este trazo largo Que ojalá fuera más allá De los límites del cuadro Que ojalá se quedara en las casas ¿No? Que fuera un abrazo eterno Más allá de las estaciones De hoy lo siento Hoy no lo siento Es como Como lo que me está caracterizando Esta parte de los torchelos ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo Una exposición Arriba Una exposición Que me invitaron En Puerto Vallarta Esto fue en el 2011 Y en la parte de abajo En Galerías Insurgentes Me han estado patrocinando Una gira A nivel nacional Y bueno Esto da difusión Pero es un reto Estar en un centro comercial Como artista plástica Que la gente logre Logre entrar Cambiar de mood Y poder tener Un estado de conciencia distinto Es como todo un reto ¿No? Es que actualmente Adriana Los centros comerciales Armando Han sustituido a los parques Lo que eran antes Los parques Y la gente está Tan bombardeada Por tanta publicidad Que yo creo que es un respiro Para las familias Para los niños Encontrar un poquito de arte Y más con lo que transite Yo diría que los centros comerciales Desgraciadamente Se han vuelto Un poquito Impersonales ¿No? Porque si tú entras A una galería Obviamente sabes Que vas a entrar A ver arte Y es lo que decías No traes el chip Para disfrutar una obra Para ver No nada más una pintura Puedes ver una escultura Puedes sentarte en un café Leer un libro Y de repente Entrar en un centro comercial Donde hay tanta gente Y van al cine Y van a esto Y van a comer Y andan corriendo Y los niños Y de repente Que te pongan atención Y cambien su chip Es lo que me imagino Que cuesta trabajo Pero ¿Cómo te ha respondido La gente? Muy bien En general Muy bien Yo parto de De una premisa El arte no es para todos Y no todos están En ese mood Entonces bueno Hay que ser paciente Finalmente es Es como Como estar Estar presente ¿No? Entonces Tengo historias maravillosas En donde la gente Ha llorado En un centro comercial Viendo una obra ¿No? Entonces Es cuando yo digo Esto Esto confirma Mi vocación Más que Que fuera un negocio ¿No? A mi me encanta La convivencia Con la gente Y que Que la gente Pueda 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 ser tocada En un ratitito En un ratito Y En su emoción En su emoción Y entonces puedan Puedan sentir Que el arte Puede ser Para más gente No No tiene que ser Súper costosa Pero Pero bueno Es una buena oportunidad Para justamente Llegar a los corazones Y a todo A más gente ¿No? Estamos hablando De artes plásticas Estamos hablando De una gran artista mexicana De ella Es Adriana Torres Torches Y sus famosos Torchelos Pero bueno Después de Llevarlo A plasmarlo En un cuadro También lo Lo diseña En joyería Que me parece muy interesante Está muy bonita la joyería Tenemos algo aquí En imágenes Que nos están pasando Pero yo quisiera físicamente Enseñarles Por ejemplo Lo que está de moda Ahora todas las niñas Y los jóvenes Y las jóvenes Quieren Y las señoras Quieren traer un Torchelo En su cuello Lo voy a poner aquí A ver si así se ve Se ve divino Adriana Yo creo que es importante Actualmente Que un artista También sepa Comercializar su obra Y tenga un sentido Práctico también Y creo que tú lo tienes Al ser A tu formación Que eres Diseñadora industrial Y esto ya forma parte De arte objeto ¿No? ¿O no? Sí Bueno Esa es como una Una idea De cerrar el concepto De los abrazos Y llevarlos De una manera Con un objeto A que Si no pueden Tomar un cuadro No pueden tener un cuadro Bueno Tienen un Un artículo De joyería ¿No? Este que es Este que es Mandando abrazos con alegría Es el del agradecimiento Y la generosidad Es como Desear para los demás Lo mejor Y mira Tiene Es un hilo De seda Esa es como Una tendencia Que tomé En una exposición Que tuve en España En Madrid Y bueno Creo que El color es muy importante Para mí Y por eso Bueno Que lo tenga La joyería también Muy coloridas Tus obras Muy coloridas Si utilizo ¿Tienes alguna influencia En ese sentido? Pues sí Me considero Expresionista Abstracta Este Tengo influencias De Yasamuar De expresionistas Como Kandinsky Miró Bueno Yasamuar Que es mexicano Y es contemporáneo Y pinta música Y bueno En el camino Pues he ido También descubriendo Algunos más Detalles Pinto acrílico Colócate Colócate tu Torchel A ver Para que Para que lo luzcas Y vean Es increíble Que cada uno Tiene una personalidad Distinta Adriana Eso es maravilloso Cada uno Tiene un mensaje Sí Muchas gracias Bueno la pieza La gente se conecta La familia realmente Es como la raíz Es de donde partes Y cuando te vas Es con la familia De quien te despide De quien te despide Sí Con quien te despide Y creo que Fortalecer los lazos Familiares Haría un poquito La diferencia Con esta Con esta ola De violencia Es mucho Lo que un artista Puede lograr Simplemente Con imágenes gráficas La violencia Que estamos viviendo Que es inevitable Vivir en este momento Histórico Totalmente Yo creo que es increíble Armando Como un artista No puede desligar Su vida de la obra Tú Aunque no nos platiques Acerca de ti Sabemos que estás llena De amor Por lo que estás expresando Con esto Realmente alguien Viendo tus obras Está sintiendo ese abrazo Y eso es maravilloso Aparte ella te atiende Personalmente Eso es algo bien Importante Porque muchas veces Están en una galería Y bueno pues te explican Pero cuando yo Tuve la suerte De conocerla Y este Me quedé viendo la obra Y me llamó Mucho la atención Mucho Y entonces Empecé a preguntar Y de repente Dí con ella Que ella estaba ahí En ese espacio Y me empezó a explicar Y me dijo Es que yo soy la que pinto Entonces me dio mucho gusto Porque Porque es muy sencilla Muy este Pues con una característica De mucha nobleza Se te ve así Como que eres una Artista que tienes Muchísimo futuro De verdad Te lo digo Con toda honestidad Y mira que he tenido La suerte de conocer A grandes pintores mexicanos Y creo que Tu obra va a trascender Y está trascendiendo Ya en muchos lugares Del mundo Y todos debemos ser Portavoces De presumir De lo que se hace en México Pues sí Y que se haga algo Algo bien Ahorita por ejemplo Estamos exhibiendo Estamos exhibiendo Una exposición Del maestro Toledo En Oaxaqueño En Brasil Y no sabes El éxito Que ha tenido en Brasil Me imagino Toda la cultura Oaxaqueña Bueno lo ha hecho Y lo hemos hecho A través de Conoculta Y a través De la Embajada De México En Brasil Que es Beatriz Paredes Nájela Licenciada Y hemos tenido Pero un buen Hemos presentado Expresiones De música Mariachi De música Oaxaqueña De la De toda la gastronomía Y también De los artesanos Junto con la exposición De pintura Entonces creo que Debemos sentirnos orgullosos De lo que tenemos en México Muchas veces Vamos a otro país Y gastamos Y vemos en euros O en libras Exterlinas Y decimos Es que está muy bonita la obra Y luego venimos a México Y estamos regateando A veces La obra de los artistas mexicanos Cuando está en peso Si es mucho más económica Digo muchas veces No digo En todos los casos Es más económica Que otros países Entonces hay que valorarla Hay que valorar A nuestros artistas Hay que quererlos Hay que amarlos Respetarlos Y promocionarlos Ay muchas gracias Pues sí Totalmente Yo creo que lo único Para imponerte como nación Es estar orgulloso De lo tuyo Cuando un artista Va al extranjero Nos representa a todos nosotros Armando Y eso es una cosa increíble Y menciónanos brevemente Adriana Los lugares del mundo En los que ya has expuesto Mira he estado en Portugal Estuve dos veces He estado también en Madrid Exponiendo En Canadá Estuve en Montreal En Toronto En Toronto Ahorita hay una exposición En Arkansas En el consulado He estado en Nueva York Dos veces Y regreso a Nueva York Para hacer el proyecto Y bueno Pues lo que sigan Lo que me sigan invitando Además de Bueno He estado también En la ciudad De México Y bueno En toda la república Pues mira Se nos acabó el tiempo Adriana ¿Nos podrías decir Cómo te pueden contactar? Claro que sí A través de la página www.torches.com.mx O por el Facebook Torches así como está apareciendo Torches con Z Y en el Twitter Estoy como Torches Galería Y Facebook Adriana Torres Entre comillas Torches ¿Algún teléfono? Sí claro Es 55 39 39 66 33 Muchos tres en tu vida Bueno En el teléfono Tiene algún significado En el teléfono Hay que ver la numeración Bueno Eso tendría que ver Este Qué año naciste Y entran otros factores Pero menos es tema de otro O tema de otro programa Oye Pues muchas gracias Nos despedimos Con más música Que está Acompañando tu obra Y en este momento Vamos a ir disfrutando Algunas de tus obras Entrelazadas con el musical Para que la gente La pueda apreciar Estupendo Vamos Gracias Nos vemos la semana que entra Gracias a Televisa Por permitiéndose este espacio Al Sindicato Único Trabajadores de la Música Por hacer la producción Y a usted que está del otro lado del televisor Por apoyar la música mexicana Y a los grandes artistas Tanto plásticos Como todos los géneros Que hay en nuestra cultura mexicana Muchas gracias Gracias a todos los Géneros Gracias a todos los Géneros Gracias a todos los Géneros